Pues la emoción de la Navidad es realmente sentirnos vivos. Estamos pasando por momentos de dificultad y muchas veces ante estos momentos hay que salir, respirar dos veces y dar gracias de que vayamos avanzando. Desde luego desde el recuerdo a muchas personas que nos han dejado. Desde también el recuerdo a aquellas personas y esa cercanía, aunque sea con distancia, de personas con las cuales no vamos a poder compartir estos días. Amigos, compañeros de trabajo, familiares. Bueno, estamos en ese punto, pero tenemos que vivirlas con eso, con emoción. También quiero la emoción para los más pequeños, para los niños y para las niñas. Es un momento en el cual se les inunda los ojos de alegría. Y los mayores, los adultos, tenemos que hacer de tripas corazón, sobre todo para que los más pequeños pasen unos días lo más felices posibles. Y en un momento como este en la Navidad, lleno de emociones, con las emociones que nos corresponden. Pero las de siempre, que es la unidad, la convivencia y hacer que las personas que tienen más dificultades para poder disfrutar de estos días, lo consigan. Miren, llevamos muchas semanas trabajando para ver cómo se puede disfrutar de la Navidad, pero con seguridad, cumpliendo las normas establecidas. Y para ello es un esfuerzo que tenemos que hacer como administración y además con muchos colectivos de nuestra querida Guadalajara. Y para ello no nos hemos resignado, nos hemos puesto a trabajar con los riesgos que eso conlleva, que a veces pueda haber críticas en algunos aspectos. Hemos organizado durante las últimas semanas y también para el periodo de Navidad una agenda cultural interesante y que desde luego en la cual me siento muy orgulloso. También esta mañana mismo inaugurábamos una exposición en la Plaza de España de Picasso y en torno a su obra magistral como es el Guernica. Tenemos marcados de artesanía y de comercio. Tenemos un rincón mágico en los jardines del Palacio del Infantado para que los más pequeños puedan disfrutar con orden y con control. Tenemos una ciudad que brilla con más de un millón de luces LED que queremos que ese brillo sea el brillo de los ojos de todos los guadalajareños y guadalajareñas. Estamos en momentos complicados en los cuales también hay que darle alegría. Queremos que nuestro comercio también pueda tener oportunidades, oportunidades en la realidad que nos ha tocado vivir para pasarlo lo mejor posible. Pero vuelvo a decir, siempre con responsabilidad. Así lo intenta garantizar el Ayuntamiento. Las Navidades de este año 2020 con el nuevo año del año 2021 pues las voy a pasar de una manera tensa. Lo tengo que reconocer. Cuando tienes una responsabilidad, y más la de gobernar y representar una gran ciudad como es Guadalajara, con 100.000 personas que viven en nuestras calles, en todos nuestros rincones, en nuestras plazas, es una responsabilidad y creo que es bueno tener tensión, porque esa tensión te hace estar siempre alerta. Pero este año sí cabe más, porque se han organizado cosas desde el punto de vista público y queremos que se lleven a buen término de acuerdo a las medidas de seguridad establecidas, en control, a foros, distancias de seguridad, y hace que lo viva de esa manera. Pero también lo afronto con la tranquilidad que tienes que tener como alcalde de la ciudad y al frente. Para lo bueno y para lo malo, espero que todo sea lo mejor posible. Y yo personalmente lo voy a hacer como está establecido, con mi círculo familiar más estrecho, y estoy seguro que también lo voy a pasar bien. Y lo voy a pasar bien con el deseo de que en cada casa de Guadalajara se pase lo mejor posible en estos momentos. En esta Navidad extraña, desde el punto de vista de lo que estamos viviendo, pero que queremos que sea una Navidad también emotiva, porque tenemos muchos ingredientes para que así sea. A mí me gustaría dar un mensaje de esperanza y de ilusión para afrontar los tiempos que nos vienen. Por ejemplo, el año 2021. Un año 2021 en el cual tenemos que ver que entre todos tengamos que salir de este túnel, que ya parece que tiene un fin y que desde luego nos tiene que dar alegría. Hay spots publicitarios que dicen que olvidemos el año 2020 porque lo hemos pasado, lo estamos pasando mal. Pero también este año 2020, les quiero decir a los vecinos y vecinas que nos han enseñado muchas cosas. Nos han enseñado a apreciar muchas cosas que antes no teníamos en nuestra cabeza y en nuestro día a día de una manera presente. Hemos aprendido también a que la solidaridad en momentos complicados es muy importante. Y estoy muy orgulloso como alcalde de Guadalajara de la solidaridad que han mostrado los vecinos y vecinas. Y también echar de menos el podernos abrazar, saludar, ya no solo con nuestras familias, sino con cualquier persona con la cual te cruces por la calle, lleves un tiempo sin ver, pues regalaría a Guadalajara. Comprar en Guadalajara es regalar a Guadalajara. Y si lo pensamos bien es un mensaje muy bonito, porque por un lado estamos regalando a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, el detalle que creamos pertinente, pero por otro lado estamos ayudando también a muchas familias que dependen del comercio de Guadalajara y que también les hacemos felices. Por tanto, ese doble mensaje me parece importante. Y regalar Guadalajara es regalar la ilusión de todos y de todas porque es muy importante. Te voy a regalar libros y ropa. ¿Y por qué voy a hacer este tipo de regalos? Porque los libros han acompañado en tiempos muy difíciles. No podíamos salir de nuestras casas. Los libros fueron un acompañante esencial. La cultura en general, el arte del cine, por ejemplo. Y por tanto, hay que seguir potenciando aquellas herramientas, como es la cultura, que nos han hecho felices en momentos complicados. Estamos al final del túnel y estoy seguro y esperemos entre todos que este año 2021 podamos volver a salir a nuestros cines, a nuestros teatros, a los restaurantes, a las discotecas, a tomar una cerveza tranquilamente en la barra de un bar. Y para eso nos tenemos que poner muy guapos y muy guapas. Y por eso quiero regalar ropa en estas Navidades. Hay algo que es muy importante, que es nuestra miel, la miel de la Alcarria. También los bizcochos borrachos. Son algo que son señas de identidad. En Guadalajara se hacen muchas cosas muy buenas y bien, desde el punto de vista agroalimentario, también desde el punto de vista de otro tipo de artesanía que se hace en nuestra ciudad. Y también como capital, orgullosos del conjunto de la provincia, que también irradia aquí en Guadalajara capital. Pero me quedo con esa miel que endulza la vida de las personas y con los bizcochos borrachos, que siempre son un ingrediente muy importante para nuestras vidas. Gracias por ver el video.